Bueno, seguimos amigos aquí en Tobielateli, Latin Music TV, dos canales en uno, y estamos acá con Vise Rafat, que siempre me acuerdo de este tema que lo pasamos en City Music Radio, Jean-Pierre Pormois. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí hoy en PAC apoyando a la Fundación Génesis. Sí, muy bien. Y gracias por estar presente y colaborar con la gente. De nada, es un placer. Un placer, un placer. En francés, un placer. ¿Cómo va todo con el EP, con la música? ¿Está sonando fun? Muy bien, muy bien. Él pasa muy bien, mucho, mucho tocar. Él viene al Blue Piano la próxima semana. Él viene a PAC en diciembre. ¿En diciembre te presentas? Sí, en diciembre a PAC. Sí, el website, todas las informaciones, a PAC. Así que muchachos, amigos, por fin Latin Music TV lo presenta Vicent Rafat aquí en PACS, apoyando a la Fundación Génesis. Muchas gracias. Muchas gracias.